¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En cinco años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72 mil chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Son hechos, no palabras.